La volatilidad que estamos viendo estos días en los mercados y también en nuestro IBEX 35 no parece que augure nada bueno. Movimientos en un rango del más menos 1% durante la jornada. Da la sensación de que las bolsas están esperando a que ocurra algo malo, decía esta mañana un experto, para utilizarlo de excusa y empezar a caer. Nuestro jornalista José María Rodríguez advierte de que si se pierden los mínimos del viernes pasado podemos caer otro 5 o 6% adicional. Esperamos por tanto a ver lo que ocurra porque hay muchos focos de incertidumbre, entre ellos Grecia también, posibles sorpresas en las elecciones en Reino Unido y respecto a Grecia. Como saben, mañana hay una reunión que en principio era clave, pero ahora no se espera que se llegue a una solución respecto a la enconada situación griega. Eso sí, cuando no se espera nada puede que al final haya alguna sorpresa positiva. Hoy es una jornada de más de resultados empresariales aquí en España. Hemos conocido los de CaixaBank, los de Bank Inter y los de A3 Media. CaixaBank y Bank Inter se sitúan en los dos extremos del IBEX 35. CaixaBank es el valor que más sube, en torno a un 1,5%, y Bank Inter el que más cae, en torno a un 3%. En el mercado continuo, A3 Media, que ha multiplicado por 6, su beneficio también sube con cierta fuerza. Y no perdemos de vista a otro valor del mercado continuo, Acerinox, que ha llegado a subir en la jornada más de un 8%. La compañía podría publicar resultados esta misma tarde. Estaban previstos para mañana viernes y dicen fuentes oficiales de la empresa que estas caídas no tienen que ver con que vayan a dar alguna sorpresa negativa con estos resultados. Vamos a ver si es así. Gracias.